El Ayuntamiento de Albacete convocará hasta 67 becas para jóvenes con titulación con el propósito de facilitarles las herramientas necesarias que favorezcan su tránsito al mercado laboral. Estas becas van dirigidas a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años sin experiencia profesional con una formación o una titulación que va desde el certificado de profesionalidad hasta el grado universitario para poder facilitar de esta manera la obtención de unos ingresos mínimos y de una inserción laboral en empresas de nuestra ciudad mediante la realización de un periodo de prácticas. Las prácticas contarán con una duración de tres meses consecutivos con una jornada de 35 horas semanales. Las personas beneficiarias recibirán mensualmente una beca de 540 euros. Las solicitudes se podrán hacer en la sede electrónica o en la agencia de colocación de la calle Carmen. Esa partida presupuestaria asciende a los 119.436,21 euros. Y con esta partida sufragamos tanto la beca como la seguridad social de las personas becadas. El Ayuntamiento de Albacete también convocará subvenciones para el fomento de empleo y contratación laboral para personas desempleadas con una cuantía de 60.000 euros. Por lo tanto, apostamos por estas subvenciones a la contratación, en la que favorecemos la inserción laboral de las personas desempleadas en nuestra ciudad y también favorecemos que las pequeñas empresas, las pymes, incluso los autónomos, el empresariado, en definitiva, los emprendedores de nuestra ciudad, puedan contar también con el talento de las personas que buscan empleo. En 2021 se cerraron 21 contratos, consiguiendo que nueve de esos contratos se convirtieran en indefinidos.